Mis cuponeros y cuponeras, ¿qué tal si les cuento que nos vamos a poder llevar 8 productos completamente gratis? Y lo mejor de todo, que la tienda nos pague aún por llevárnoslos. Quédate hasta el final del video que yo te voy a enseñar cómo te vas a llevar todos estos productos para tu hogar. La primera oferta que vamos a realizar va a ser en los productos de 3M. Hay productos que están en 2x12 y otros que están en 2x14. Lleva los productos que necesites para tu hogar. Los más económicos son estos, así que 2x12. Pero tenemos una oferta que dice que cuando compres la cantidad de 2 vas a recibir 5 dólares en un Registry Award. Aparte de eso, tenemos un cupón de 5 dólares para estos productos, así que dale clic. Después de ese cupón, por estos productos, terminas pagando la cantidad de 7, te regresan 5, te quedan en 1 dólar cada uno de ellos. Vamos con la oferta de los productos de Dove. Estos están compras 2, recibes la cantidad de 5 dólares en un Registry Award. Están por el precio de 4 dólares. Vamos a llevarnos 2 de estos. Para estos, doy un cupón de 2 dólares. Dale clic a tu cupón. Después de ese cupón, vas a pagar 6 dólares, pero recibes 5. Te quedan en 1 dólar o 50 centavos cada uno. Esta es una oferta completamente gratis esta semana. Están compras 4 productos, crees, recibes 6 dólares en un Registry Award. Vamos a comprar 4 de estos. Le vas a dar clic a este cupón de 6. Así que 4 por 3, 12 menos 6, 6 dólares. Te regresan 6, te quedan los 4 productos completamente gratis. Puedes aprovechar también los cepillos, pero los cepillos no te van a quedar gratis porque esos están por el precio de 4 dólares. Así que las matemáticas suben. En tu aplicación de Walgreens, busca este cupón. Dale clic. Vamos a gastar 30 para que nos regresen 7 adicional. Al fin del día, tu compra se vería así. Por estos productos, pagas un total de 32 dólares antes de cupones. Utilizando todos los cupones que te mostré, tu total es de 19 dólares, pero vas a recibir 6 dólares por los Cress, 5 dólares por los Dove y 5 dólares por los Tresemme. Recibiendo un total de 16 dólares, esta oferta te va a quedar por 3. Adicional, recibes 7 dólares del Perk. Esta oferta te queda gratis con ganancia de 4 dólares. A mí me va a quedar gratis con ganancia de 2 dólares porque voy a cambiar mis productos Tresemme por los productos de Sprite del Tresemme, que esos están en 2x14. Estas ofertas dependen de la manera en la que las hagas porque hay muchísimas formas de realizarlas, así que si te vas de compras, mucha, mucha suerte. Y recuerda guardar este video para que cuando estés en la tienda sepas qué productos agarrar, cómo va paso a paso la oferta. Y siempre pilas de darle clic a los cupones y hacer tus matemáticas en una hoja.